Buenos días, amigos. Bienvenidos a este podcast en directo desde el canal de YouTube PlanDeEnfoque.com. Estamos a la vez en el podcast de mallorcapodcast.es y también en el PlanDeEnfoque.com en el canal de YouTube. Hoy hacemos este directo para que veamos un poco algunas noticias que suelen ser noticias del día, por lo que si ves esto en alguna tarde-noche más allá del 2019, pues mala tarde. Seguramente lo que contemos hoy te sonará como un poquito de pasado, ya hecho. Bueno, como esto es un podcast, vais a ver que yo estoy evidentemente mirando el aparato, el micro, etc. Quería decir que hace tiempo que he abandonado el tema del podcasting para enfocarme en el blog con V, pero como las dos cosas son compatibles, pues ahí está, ahí queda eso. Quería afirmaros que hoy precisamente escuchaba un especial del podcast, puesto que hoy es el día de la radio, y quería, sin dejar el vídeo, no dejar de hablar de la radio. Decían que el podcast es casi competencia a la radio, que el podcast no tiene esa efectividad de la radio por falta de directo, pero el podcasting hoy está más vivo que nunca, e incluso, como muestra un botón de lo que estoy haciendo ahora, también puede ser bien directo. La ventaja del podcasting es que es como la televisión a la carta. Por eso yo siempre animo a las empresas a que hablen de los productos de su pupa, de la pupa de sus clientes, mejor dicho, y que lo hagan solucionando problemas a través del canal que sea. Tanto si es vídeo, que evidentemente está al alza y que hay que lanzarse y no tener miedo, y no tener vergüenza para hacerlo, como si es podcasting. Si estás pensando en hacerlo, no lo dudes, arranca ayer, puesto que contenido seguro que no te falta. Lo primero que tienes que hacer es pensar cómo puedes solucionar el problema y cómo lo vas a hacer en solucionar el problema de tu cliente. Eso es lo principal. Dicho esto, os voy a contar un par de noticias que espero que podáis escuchar en los podcasts habituales, tanto en Spotify, en iHeartRadio, en iVox, que he tenido problemas últimamente para poder conectar desde Spreaker, desde cualquier canal. Os invito a que hoy, el Día de la Radio, sea un día en el cual penséis en traducir las palabras hacia la red y ser capaces de contar historias, de contar pupa y de contar contenido de valor. Yo creo mucho en el marketing de contenidos, pero veo también que todas las empresas tenemos un error y el gran error es pensar que lo que nos gusta a nosotros, le gusta a nuestro cliente. Y esto no es así. En Mallorquin decimos, según son los juguetes. Yo creo que voy a patentar el nombre. El marketing consiste en empatía. Según el niño, el juguete, el zapato. Según el niño, el zapato. Según el niño, el juguete. Como queráis llamarlo. Pero hay que adaptar nuestro contenido a lo que nuestro cliente quiere solucionar o quiere ver. Acordaros siempre de que la miopía del marketing consiste en pensar que cualquier cosa que veis, que hacéis hacia vuestro cliente, lo ven todos. Y esto no es así. Recibimos del orden de 4.000 o 5.000 impactos diarios, más o menos. Si ahora os preguntara si os acordáis de un banner visto hoy en algún periódico, Diario de Mallorca, El País o el periódico que queráis, lo tendríais difícil para contestarme. Pero también ocurriría lo mismo si fuerais por la calle y os dijera alguna valla, algún opi exterior que os haya llamado la atención. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando ve alguna noticia, solamente se fija en lo que le interesa. Y lo que le interesa es, no por este orden, pero básicamente lo que detecta, en toda esa maraña de datos que ve cada día o oye cada día, lo que detecta es, en primer lugar, la marca que suele usar habitualmente. O sea que si nos afectamos con Gillette, veremos el anuncio de Gillette. Lo que detecta, aparte de la marca que usamos habitualmente, es una oferta irresistible. O sea, ver un iPhone al 50%, pues quizás, si yo quiero un iPhone, voy a ver esa noticia. Veré la noticia de Volkswagen si estoy buscando un coche. Si no, todo lo que ves alrededor de esa marca que acostumbras a usar, o esa oferta irresistible, nuestro cerebro lo aparta. No lo ve. Es cierto que subconscientemente, en neuromarketing, dicen que queda ahí, al trasfondo de la cabeza, etcétera, etcétera. Pero realmente no lo ve. Por eso, más que nunca en marketing de contenidos, hay que hablar, hay que primero, identificar a nuestro buyer persona. Segundo, ver qué pupa tiene, hacer un top 10 de esa pupa. Y tercero, ser capaces de contarle la pupa a este cliente. Y luego sí, hacer campañas por intereses, como decía en el anterior blog de plandeenfoque.com. Esta semana he relanzado mi plan de consultoría online, tanto en Skype como presencial, los que estén en España o en Mallorca concretamente. Lo podéis consultar en propuestaonline.com. Y es un traje a medida para todos aquellos que queráis, desde un primer vistazo hasta el tiempo que sea necesario, orientaros a mercado. Porque no hay nada más que lo que estoy viendo últimamente, es que hay gente que está desorientada, que no sabe por dónde ir, que está cambiando el rumbo cada cierto tiempo, y que, además de todo esto, no tiene claro cuál es su objetivo, cuál es su buyer persona y cómo llegar a él. También hace falta un buen mensaje. Pero ya sabéis que marketing no solamente es promoción, es producto, precio, promoción y placement, distribución. ¿Dónde pones tu producto? Dicho esto, después de este pequeño podcast que estoy haciendo en directo también para el blog de YouTube, quería contaros un par de noticias que me han llamado la atención de esta misma semana, aunque, insisto, todo esto es efímero, puedes verlo en cualquier momento, si es verdad, que te aconsejaría que te apuntaras al canal de tendencias que puedes ver aquí arriba cuando lo veas desde plandeenfoque.com. Y estas noticias son que Twitter, por fin, confirma a las marcas cuántos usuarios tiene. 126 millones. Bien, 126 millones frente a los 2,3 billones que tiene Facebook o frente a los 600 millones de personas que tiene LinkedIn, como veis, Twitter se está quedando muy atrás. Me comentaban que si sería bueno hacer campañas en Twitter, yo nunca digo que no, evidentemente lo que hay que hacer es segmentar, probar una semanita y ver si funciona. Y así en todos los canales, por lo que yo no me atrevo a decir que Twitter no funciona. Twitter funciona para una estrategia de seguimiento de políticos, para que te vean, porque los políticos no sé por qué les pone lo de Twitter y se cree que la gente está en Twitter, y los periodistas también, y los marqueteros como yo también, y también los que están en el mundo del fútbol. Determinadas cosas son interesantes para Twitter, pero el ama de casa, el chaval o la persona ejecutiva difícilmente la encontraremos allí. Por eso, insisto, Sogons, enloche, juguete significa según el niño, el juguete. ¿Quién es tu público objetivo? ¿Está en Twitter? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues en principio, 126 millones de usuarios monetizables son los que ha confirmado Twitter que tiene de manera oficial en esta semana algo fría de febrero, de la cual te hablamos desde Mallorca, en plandeenfoque.com. Mi nombre es Juanjo Amengual, sabes que puedes apuntarte aquí, si tienes alguna duda, en propuestaonline.com o en juanjoamengual.es o en plandeenfoque.com. Ya tienes maneras de contactar conmigo. Más noticias, noticias de esta semana que sigo leyendo y sigo viendo, y es que en estos momentos, pues sigue habiendo aquí una duda entre Uber, entre Cabify, sigue habiendo historias que nos hacen ver un futuro mucho, muchísimo más robotizado. Hay un dron que ya se va a poner en marcha, que es el Deep Flight Dragon, que es un submarino eléctrico con capacidad para dos personas, y un dron que va a ir también acuático, bajo el agua. Es similar, ¿no? Además, también sale el momento Trekkie, lo leo de VisionWire, las sillas de ruedas con sensores que puedan detectar obstáculos. Habíamos visto ya el coche que va a detectar obstáculos y que va a servir como si fuera el entregador de Amazon, y va automático, automata, es un automata total, y ya hemos visto ya que en algunas ciudades de Estados Unidos se ha puesto en marcha, y claro, no hemos pensado en las personas que llevan silla de ruedas, y pues ahora ya se están empezando a salir este tipo de silla de ruedas que va a hacer, supongo, un buen servicio a la gente que va en este medio. El Uber en datos, ya que estamos hablando de transporte, el secreto del éxito de las VTC o de Uber, puesto que Uber lo que ha hecho realmente es, aparte de contabilizar 15 millones de viajes cada día, es una gran herramienta de base de datos. Realmente todas las empresas que veis que nos llaman la atención, Airbnb, Booking, TripAdvisor, Amazon, son bases de datos. Son empresas que usan bases de datos y generan un marketplace donde hay compradores y vendedores, y ahí junta lo que uno quiere y lo que uno busca, o sea, oferta y demanda. Es el uso inteligente de Big Data, que es lo que ha conseguido Uber. Uber nació hace tan solo nueve años y en estos momentos empezó, hay que decirlo, con una prueba de tres coches en Nueva York, que estoy leyendo los datos, y ahora mismo están en 665 países y en más de 600 ciudades. Atiende a más de 75 millones. Dicho esto, hay que decir que los usuarios en Estados Unidos son 48% mujeres, 52% de hombres, nada nuevo, más o menos hay una paridad famosa en esto. Y las franjas de edad, ahí sí que es interesante, es que la mayoría de usuarios son de 16 a 24 años. Los más jóvenes están empezando a usar Uber. A mí me encantaría que los taxistas tuvieran la idea de lanzar una plataforma todos juntos y si se han unido para discutir algo que no entro, sí que podría estar muy bien que además se hicieran una plataforma similar a Uber, que yo creo que si ponen entre todos 50 euritos al mes lo podrían conseguir y además podrían quedarse y reivindicar sus valores y creer más en que tienen que tener una orientación al cliente. Porque no hay que pensar también de lado, no hay que dejar de lado que es cierto, los taxistas son más empleados que son más empresarios, pequeños empresarios, y Uber son grandes multinacionales. Ahí no ni entro ni salgo. Pero que hoy la tecnología permite a un pequeño empresario hacer maravillas como las ha hecho Uber. Más noticias que me llaman la atención de esta semana es que el corte inglés, bueno, acordaros que el placement sigue siendo muy muy interesante, ¿no? Entonces el corte inglés, que es un rey de la distribución en España por lo menos, está reforzando el área de restauración y lo va a hacer a domicilio. La empresa va a abrir 10 espacios de comida este año y va a entrar en el espacio de comida a domicilio, lo cual supongo que es una tendencia en alza que la gente se hace menos comida en casa y que en este aspecto el corte inglés está metiéndose en una nueva tendencia. Tiene muchos espacios, tiene un montón de centros, no solo de supermercados, y yo creo que es una buena manera de alcanzar al público más cerca de donde está realmente. Es un espacio en distribución que lo tenía bastante abandonado en una tendencia en alza como es la comida a domicilio. Es una tendencia en alza, la gente quiere tener cerquita también, no todo es online, también habrá cosas que habrá que encontrar en el barrio, al lado, abajo, o cerca de aquí. Estas noticias son algunas tendencias que te hacen pensar y que realmente debemos atender a ellas. Pero no solo todo lo que reluce, amigos, también podemos ver que el momento en el cual uno sale es fundamental. Ahora en nuestras ciudades empieza a haber 2, 3, 4 marcas de patinetes eléctricos alquilables a través de aplicación. Yo recuerdo hace 5 años que en mi ciudad, en Palma de Mallorca, se montó una tienda de alquiler de patinetes y quebró por falta de visión. Lo montaron demasiado pronto. El momento es importante. Como este es el momento, estamos en directo, esto es un podcast y también es un blog con V. Apúntate en este canal, estés donde estés, dale un like o coméntame cosas que te las responderé lo más rápido que pueda. Gracias por estar ahí. Apúntate y puedes ver estas dos propuestas que ves a mi lado si estás viéndolo desde plandeenfoque.com Cualquier caso, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Chao. 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 Gracias.